Muchísimas gracias, Mari. Ahora pasamos a México, donde la conmoción es tremenda tras el brutal testimonio de un rapero vinculado a la ejecución de los tres estudiantes de cine, cuyos restos fueron disueltos en ácido. El cantante confesó que cuando no se dedicaba a la música, su ocupación era disolver cadáveres. Sí lo escuchó bien. Agustín Olaiz está en la capital mexicana con todo. Agustín, cuéntanos. Así es, Nicole. Brutales las declaraciones ante el juez, el famoso rapero, que comenzó su violenta carrera cuando era apenas un adolescente. También admitió que no era la primera vez que disolvía cuerpos en ácido sulfúrico por órdenes o instrucciones del grupo criminal para el que admitió trabajar. La canción es como una macabra profecía. Una persona está en el piso atada, ensangrentada y con el rostro cubierto. Se trata del tema Descansen en Paz, del rapero QBA. Pero a decir de la Fiscalía de Jalisco, eran mucho más que solo pensamientos oscuros. Cristian Omar Palma Gutiérrez, de 20 años, fue detenido y acusado por la policía de disolver en ácido los cuerpos de tres estudiantes de cine secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación el 19 de marzo en Tonalá. Disolvieron en ácido sus cuerpos con la intención de destruir evidencia. Según la investigación, lo habría hecho el mismo día que desaparecieron los jóvenes, a quienes confundieron con integrantes de un grupo rival. También admitió ante el juez que el cártel le pagaba 3 mil pesos semanales y que no era la primera vez que disolvía cadáveres. En Jalisco y la Ciudad de México, la noticia consternó a cientos de estudiantes que salieron a las calles llenos de dolor. Y saber que a muchos les ha pasado que los levantan, que se los llevan por ahí y nadie se entera, la verdad a mí me da muchísima tristeza y más que nada coraje. En su declaración, QBA dijo que su canal de YouTube, donde tiene 67 videos con más de 120 mil seguidores y millón y medio de reproducciones, era su principal fuente de ingresos desde 2015, cuando publicó sus primeras canciones y también habría comenzado su carrera criminal como asaltante. Videos que retratan entornos agresivos, consumo de drogas y brutales peleas callejeras. Además aceptó que el año pasado habría disuelto en ácido los cuerpos de dos personas, también secuestradas y asesinadas por el cártel. Nicole. Presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le dio...